Bueno, mi nombre es Emilio Regueira, soy de Panamá, guitarrista y vocalista de Los Rabanes. Yo soy Cristian Torres, panameño, también bajista. Saludos, mi ente de Alileo, yo soy Javier Saavedra, dicen Javi, soy baterista de Los Rabanes, también de Panamá. Perfecto, si me pudieran decir, ¿cuál es su experiencia en este tema en el que le van a compartir a los alumnos, en este caso de la Escuela Superior de Arte? Bueno, la experiencia más que nada, vamos a, como formato de grupo, de sociedad, de compañeros musicales y compañeros de estrategia también, en cuanto a lo que viene siendo el mundo del entretenimiento y el arte, pues, brindar algunas experiencias, más que nada, algunos tips, narrar algunas anécdotas que hemos tenido y que sean de bienestar, de bendición y de cosas buenas para toda la gente que nos está viendo acá en la Universidad de Galileo y de los que tienen también un pie en el mundo de la música. Sí, algunas experiencias vividas que nos han pasado a nosotros en todos estos 18 años más o menos que tenemos de carrera y, en caso, compartir más que todo, compartir las experiencias viviendas, transmitir. Si me pudieran decir, ¿cuál es la importancia para los estudiantes, en este caso de la Escuela Superior de Arte de la Universidad, que se realicen este tipo de actividades, en este caso con músicos de su talla? Si bien hay una plataforma universitaria para que tengan mucho conocimiento, pues, hay un lado que es muy de la calle, es muy de timing, muy de situaciones que se dan y, más que nada, es una carrera que tú no puedes tener ni una fórmula, ni un librito abajo del brazo para poder que las cosas se te den. Entonces, más que nada, pues, es una motivación, es compartir para que todo ese público receptor, todos esos estudiantes, pues, vean también que sí hay maneras, hay modos que uno puede también tener éxito en este tipo de carreras donde se ve un poquito más allá de lo artístico, se juega también con la aceptación de un público y por ahí va la cosa. En esta carrera no hay límites, el límite te lo pones tú. Yo creo que tú llegas hasta donde tú quieres, es una cuestión de reinventarte y, como dijo Emilio, hay mucho que tiene que ver con la calle, con lo que está pasando en el mundo. Esto de la música va variando muy rápido, un día están utilizando un iPad, mañana no se sabe qué será. Y, bueno, aquí está bastante actualizado y, bueno, inconsciente de lo que está pasando en el mundo. Bueno, compañeros, aquí en nombre de Cristian Torres, de Javi Saavedra y de mí propio Emilio Reina, nosotros somos los Rabanes de Panamá y queremos exhortarnos a que sigan haciendo cosas buenas aquí, en esta Universidad Galileo y que sigan amando la música, porque la música es un llamado, es matemática pura en su cerebro. Disfruten la música. ¡Yes! ¡Suscríbete al canal!